El Ministerio Público, mediante el fiscal Wilson Salazar, formalizó la investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez, el secretario general de Fuerza Popular, a quien imputa el delito de lavado de activos por un caso que estalló en plena campaña presidencial del 2016. La indagación inició a causa de la declaración del ex piloto Jesús Vázquez, quien en mayo del 2016 informó públicamente que tuvo un encuentro con el ex dirigente fujimorista y que durante esa conversación este involucró a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Según Vázquez, Ramírez le contó que Fujimori le entregó 15 millones de dólares para lavar durante la campaña. En esta investigación preliminar, que se encuentra bajo la ley de crimen organizado, el fiscal Salazar recogió el testimonio de la excandidata presidencial. Ante esto, días atrás Ramírez, a través de su abogado, pidió al Poder Judicial que se archivara la investigación preliminar en contra del ex secretario de Fuerza Popular porque alegaba al defensor. Ya se había pasado el tiempo de la fase preparatoria. Como se recuerda, Ramírez es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares y por supuestamente haber recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en sus negocios de grifos.